Me reemplazo, y esto te paso a ti, por no valorarme tanto Y esto te paso a ti, por no valorarme tanto Y ahora que quieres valorarme, mi reina linda no te paro volar Ay me hiciste, si me hiciste, yo me enamore de otra persona Y esto te paso a ti, por no valorarme a mi